¡Suscríbete al canal! 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 al barra de Silo Guanacarsejo callejón de los dos minutos este bonito caballo propiedad de don Cristian sedentos al barra de Silo Guanacarsejo continuamos entonces con más para todos ustedes su belleza sin más y olvídese de las penas que la vida es un primor cuando escucho en la maripa es el punto regional y acuerdo a esas morenas de la reina de mi corazón la invita de mis amores casita de mi alma y la consentida reina de mi alma de mi alma Ahora sí que continuamos con el ron Los bonillos fáciles de la vieja metrópoli Tartago Amigo otro de los buenos lanzadores A nivel nacional Hijo de nuestro querido José María Bonilla Nuestro querido Buenillina Buenillina Así que acá vamos a bailar con Mario Montes Para todos ustedes desde Ciudad Cresada Para todo territorio nacional Todos a colaborar aquí tenemos la cocina arriba A colaborar con los amigos de la Asociación de Desarrollo No le echamos el ron todavía Los chai ¡Los chai! Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!